¡Suscríbete! ¡Se niega mi genial idea! Así que lo dejamos simplemente como Latife Tarot MB. Neutro clarito para nuestros amigos en casa, en nuestro Twitter, arroba mentiras la red. Latife, hoy día quiero hacer un pequeño resumen de lo que vamos a hablar. Haremos el cruce entre qué son los sueños premonitorios versus un sueño emocional, sentimental. Hablaremos del karma, qué es el karma, ¿existe realmente un tribunal del karma? Conversaremos también de Laura, que a mí me intriga muchísimo ese tema. Y tenemos también otros tópicos que vamos a discutir en este capítulo. Y quiero partir por los sueños, Latife. Porque es difícil para mí, por ejemplo, cuando sueño, de hecho tengo entendido que uno sueña mucho más de lo que recuerda cada noche. Ya a veces pasan las noches y uno dice no soñé nada, o hace tiempo que no sueño algo, pero entiendo que uno siempre sueña, el rollo es que no necesariamente lo recuerda. ¿Cuál es la diferencia entre un sueño sentimental, emocional, de los llamados sueños premonitorios? Mira, lo que pasa es que los sueños emocionales tienen que ver con todo lo que significa todo nuestro inconsciente. Tiene que ver más con lo psicológico, con las emociones que estamos viviendo a diario. Tiene que ver con lo que estamos viviendo en el momento. El subconsciente graba todos esos momentos y los interpreta a través de sueños. Entonces, eso va a mostrar un poco cómo estás tú, tus emociones. Entonces, te va a ir mostrando lo que viviste en el día, en lo cotidiano. O sea, todo lo que tú estás viviendo así en forma cotidiana. El sueño, tú vives como situaciones muy vividas, a lo mejor es como sueño lúcido, por decirlo de alguna manera, pero son situaciones del diario vivir. O sea, mis dolores, mi estrés, mi caída, mis alegrías. Tus molestias, tu tristeza, como que sueñas eso. Y eso queda de forma onírica en un sueño de una noche cualquiera. Claro, y tú vives cosas que son a veces que no tienen mucho sentido, no tienen mucha explicación. Entonces, las personas tienen que entender que no todos los sueños van a significar algo. Esos sueños son sueños de cosas que vivimos a diario. Pero son muy diferentes al sueño premonitor. Ese sueño es el que realmente te avisa algo que, digamos, tú viviendo esa situación, después, pasado un tiempo, ese sueño se cumple. O sea, te están avisando algo, pero eso a veces te puede dar miedo de que eso se vaya a cumplir. Tienes miedo de que esa situación sea una realidad cuando es algo trágico, algo doloroso. Por ejemplo, soñar con la muerte de un ser querido. Claro, mucha gente sueña con la muerte de alguien, de un familiar, y bien así como claramente de alguna persona. Un sueño muy nítido. Es demasiado claro y la información es muy clara. Entonces, es diferente porque te están avisando o te están avisando de una situación catastrófica, de un accidente. Entonces, a veces tú dices, ¿cómo yo interpreto esto? ¿Cómo yo puedo entender lo que me están avisando? Mira, se dice que los sueños premonitorios vienen como del Espíritu Supremo. Es como que es una conexión que tienes tú con Dios. Entonces, es como un aviso que te están dando como para que tú puedas avisar a algo o a alguien tal situación que se está viviendo. Siempre, la mayoría de las veces son cosas como dolorosas. Entonces, muchas veces cuando hay una ayudita como celestial, te avisan para que tú puedas avisar una cosa como esa. Entonces, el sueño premonitor es algo demasiado fuerte, demasiado claro, es muy nítido. Y tú siempre despiertas como sobresaltado, como un poco alterado, y estás como pensando constantemente en eso. Y a veces, o sea, hay un dicho que tenemos los espirituales o la gente media mística, que cuando es un sueño malo, te dicen, no lo cuentes antes de las 12 del día. Cuéntalo después para que no pase. Entonces, esas son como cosas media, como dijiste tú, cosas media de místico, de brujillo, por ahí. Entonces, dicen, no, si es algo malo, cuéntalo después de las 12. Ay, pero ¿qué explicación tiene eso? Es como que... ¿Es solo superstición o hay una raíz? Es como un tema que tiene que ver un poco como con los decretos. Entonces, como que tú lo cuentas después, como del susto, del miedo, y ahí podría existir alguna protección para que ese sueño trágico no pase. ¿Te fijas? Entonces, eso viene, es antiguo, siempre te dicen, un sueño trágico no lo cuentes antes de las 12 del día. Antes de las 12 del día, si tú lo cuentas, podría existir la posibilidad de que eso pase, así tal como lo soñaste. Y después de las 12 del día, como que... Se puede desvanecer. Se puede desvanecer. Se puede desvanecer. Se puede desvanecer o puede ser más suave la situación o puedes ahí como tener alguna protección para que eso no pase. Latife, todos podemos llegar a tener sueños premonitorios o solo algunos tienen cierto don, cierta sensibilidad especial que les permite tener una noche cualquiera, un sueño respecto de un hecho que va a ocurrir en los próximos meses y que puede ser una alerta temprana sobre una crisis familiar, por ejemplo. Sobre, como hablábamos, la pérdida de un ser querido. Todos pueden tener los sueños premonitorios. Lo que pasa es que la gente no se acuerda. O sea, tú puedes tener un sueño y sabes que algo soñaste, pero no tienes el sueño completo. Claro, es difuso. Es como difuso, como que ves solo ciertas imágenes, ciertas cosas que pasaron, pero no te acuerdas de todo. Pero hay ciertas personas que son mucho más sensibles y se acuerdan, pero claramente esos sueños. Esas personas han desarrollado mucho más esa habilidad. Pero las habilidades de los sueños, yo creo, yo siempre les digo a las personas que tengan una libretita en el velador, con un lapicito. Entonces, tú sueñas y tienes que anotarlo rápido, porque después todas esas cosas se olvidan. A medida que pasa el día, se va olvidando lo que en un principio tenías como muy claro. Entonces, el ideal es que tú trates de tener una libretita, anotes el sueño. Y hay muchas guías hoy día en internet, en las redes, que salen como interpretaciones de sueño. Lo ideal es que no sientan que esa interpretación es tal cual. La idea es que cada persona comience a analizarse a sí mismo, anote lo que soñó, le busque una explicación más, tratando de entender su vida con lo que te están avisando. O sea, lo que tú me dices es que cuando yo llevo ya, por ejemplo, no sé, anotaciones de 20, 30, 50 sueños a lo largo de varias semanas, varios meses, tal vez años, yo ya puedo rastrear qué más o menos me quiere decir tal sueño sobre lo que ya me ha sucedido en otros sueños antes, en mi propia ruta de interpretación de sueños. Mira, es súper impresionante que hay personas que me explican mucho que sueñan, siempre se ven en el mismo, tienen sueños repetitivos. Y son sueños, por ejemplo, en el colegio que ellos fueron de niño, siempre sueñan en el mismo colegio, todos lo viven en ese colegio. Eso, por ejemplo, significa que tú tienes que interpretar qué es un colegio, un lugar donde tú aprendes, un lugar donde a ti te enseñan. Entonces, cada vez que sueñes en un lugar que tenga que ver, por ejemplo, con un colegio, es porque tú tienes que aprender algo en esta vida. Y el sueño te está diciendo, lo que tú soñaste en un colegio, por ejemplo, tiene que ver con un aprendizaje. Algo tienes que aprender, algo estás haciendo y no lo estás haciendo bien y se te repite y se te repite constantemente y porque tú no has cambiado eso. O sea, no has cambiado a lo mejor un mal hábito, no has cambiado alguna situación que está trayendo vivencias tóxicas en tu vida. Como por ejemplo, cuando uno, no sé, sueña que no logro pasar de curso o cierto ramo que siempre fue el talón de Aquile, aparece ese examen ya siendo adulto, ese examen final y no fuiste capaz de pasarlo. Claro. Y eso se vuelve a repetir, digamos. Claro, tú lo vas repitiendo como constantemente y al final te vas dando cuenta que es como, te están diciendo, entiende, o sea, haz el cambio. No sigas repitiendo el mismo patrón, la misma conducta, el mismo mal hábito, haz el cambio. Ya estás, tu ser interior te está diciendo, ya es demasiado lo que has soñado con eso y no aprendes. ¿Te fijas? Ahora, es muy bonito la interpretación de los sueños porque todo este tema onírico es demasiado bello. Desde la antigüedad que se interpretan los sueños. O sea, tenemos un ejemplo maravilloso en la época de Egipto cuando José es elegido como la persona que interpretaba los sueños del faraón. Ya. Y te fijas que José le explicó todos los sueños, el faraón tenía sueños. Y cada vez que él explicaba un sueño, José hizo todo un tema de como anticiparse situaciones futuras que iban a ser muy delicadas. Un asesor directo, digamos. Un asesor directo. Un confidencia. Sí, él estaba muy preocupado porque estaba soñando mucho con siete vacas gordas y siete vacas flacas. Entonces, él le interpretó varios sueños y dentro de esto le interpretó este. Entonces, las siete vacas gordas eran tiempos de siete años de muy buena cosecha. Siete años de bonanza. De bonanza. Entonces, él le dijo que lo que debían hacer era que en esos siete años había que guardar todo tipo de producto y alimentación. Guardar todos los víveres para los siete años de vacas flacas que eran las vacas flacas que el faraón veía. Entonces, le dijo, tenemos que estar preparados. Tú tienes que guardar, tu pueblo tiene que guardar todos estos alimentos para los años que van a ser muy escasos y de mucha sequía y todo eso. Entonces, el faraón le hizo caso y resulta de que después ya lo amaba porque realmente los siete años que estuvieron muy mal, ellos tenían todos los alimentos y los víveres para sobrevivir sin problema. Fija, habían guardado todas las semillas, habían guardado todos los víveres que les servían para alimentar a su pueblo. Y así estos habitantes de Egipto vivieron totalmente protegidos. Latife, este es un ejemplo histórico y un ejemplo en la actualidad en tu propia consulta con la gente que te visita. ¿Qué historias interesantes y que pueden ser ejemplificadoras para nuestros amigos en casa te ha tocado ver y entender de gente que te dice, Latife, estoy soñando esto recurrentemente, tengo susto, algo puede pasar? Mira, yo me acuerdo de los casos que hay uno que a mí me llamó mucho la atención. Yo atendía a unas personas y ya les llevaba harto tiempo atendiendo. Entonces, un día yo soñé y me desperté y sentía que tenía que avisar que el papá de ellos estaba enfermo. Entonces, yo empecé a avisar que el papá estaba enfermo, que el papá estaba enfermo y los llamé y les dije, ¿sabes qué? A tu papá hay que llevarlo urgente porque la verdad, la verdad, voy a ser muy sincera, pero yo en el sueño vi que él se iba a morir. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, llamé y expliqué esa situación y les avisé que por favor lo llevaran y todo. Y esta persona fue a atenderse al médico, era muy reacio a los médicos y todo ese tipo de cosas, pero como yo había mandado... Hombre, por lo general, somos bien mañosos con los doctores. Sí, entonces, era un varón, entonces él dijo, bueno, voy a acceder y voy a ir al médico porque Latife me está mandando este recado. Y fue el médico y le explicó a los doctores que se sentía bien, pero que tenía una preocupación. Entonces, los médicos le hicieron exámenes y todo y después... Ah, pero para, un segundo, esta persona llegó sin ningún síntoma al médico. Sin ningún síntoma, sí. Solo con esta advertencia. Solo con esta advertencia. Entonces, le empezaron a hacer exámenes y le preguntaron a los doctores, ¿pero qué sientes? ¿Tienes algún problema? ¿Sientes algo? Y él dijo, no, yo en realidad tengo una tos bien rara hace un tiempo. Entonces, ahí lo sometieron a otro exámen. Más específico. Mucho más específico y todo, y ahí se dieron... Los médicos lo miraban muy raro, así como, pero usted ha sentido algún otro síntoma, alguna otra cosa. No, decía yo, lo raro es que tengo una tos hace un tiempo. Tengo una tos bien rara hace un tiempo. Bueno, lo sometieron a hartos exámenes y no le daban respuesta. Y lo hospitalizaron. Y cuando ya lo hospitalizaron, los médicos le preguntaron así bien... Ya, pero cuéntanos por qué vino. Porque lo que pasa es que vamos a ser bien sinceros con usted. Y usted tenía lista una embolia pulmonar. A mí es, cariño. Y la embolia pulmonar se supone que tú caes como desmayado y te mueres. Claro, es muy grave. Es muy grave. Entonces, él estaba casi al borde. Entonces, los doctores le dijeron que diera gracia como a su angelito porque eso era algo que nunca pasaba. La gente siempre se muere por embolias pulmonares. O sea, caen desmayados y pierden el conocimiento y después fallece. Salvó de milagro. Salvó de milagro. Y está muy bien esa persona hoy día. Y ya eso fue hace como unos siete, ocho años. Y ya está muy bien. Y siempre ha estado como agradecido del aviso. Latife, hay algo súper delicado en esta historia. Y tiene que ver con que nuestros amigos en casa a veces pueden tener sueños premonitorios. Pero uno, no lo saben leer. Dos, no entienden lo que están soñando. Es decir, no entienden la advertencia que el sueño indica. Y tres, a veces el recuerdo es tan vago, pequeños retazos, como fotogramas de una historia que no te da, digamos, una sentencia clara respecto de lo que estáis soñando. Y de repente, viene una noticia fuerte. Y ahí recién viene a hacer esa persona una relación con lo que soñó meses antes, por ejemplo. O semanas o días antes. ¿Cómo la advertencia uno la puede leer claramente? ¿Qué tan difícil es poder tomar lo que soñaste y bajarlo y decir, mira, aquí hay algo, tengo que advertirle a tal persona? O respecto de mi propia vida. Tengo que cambiar esto, tengo que tener cuidado con esto otro. Lo que pasa es que hay que ser como muy cauteloso. No todo lo que tú vas a soñar va a significar algo tan delicado. Entonces, lo ideal es como concentrarse un poco, buscar como detalles del sueño, tratar de analizarse uno mismo. Los sueños, de hecho, son como para conocernos interiormente lo que nos está diciendo nuestro interior, nuestro subconsciente. Nos está dando información de lo que nos está pasando. Pero también nos da información de lo que pasa en nuestro entorno. Entonces, la idea es que cada sueño que tú tengas, yo te decía hace poco, es ideal que tú vayas anotando cositas. Cuando sea un sueño que te tiene inquieto, no por todos los sueños. O sea, esos sueños que a uno lo tienen inquieto y que como que te pasas días pensando en eso. Por ejemplo, cuando tú sueñas con seres fallecidos, que tú sabes que están fallecidos y tú en el sueño lo ves, pero como que está vivo. Oh, qué heavy. O sea, como que en tu sueño te desdoblas y ves tu propia muerte. Claro, ese tipo de cosas. O ves personas que ya fallecieron y te vienen a visitar en sueño. Y siempre, a veces tú a los fallecidos los ves molestos y tú no entiendes por qué la persona fallecida estaba molesto. Muchas veces cuando tú ves a un ser fallecido que tu sueño está molesto y como que te reta o te dice algo, muchas veces está avisando algo pero contigo. No es que esa persona en realidad esté molesto, sino que está molesto por una situación que tú estás viviendo y que no estás tomando atención. Puede ser un sueño que te está avisando de salud tuya, que tienes que ir al médico, que tienes que hacerte ver, o alguien cercano a ti va a estar enfermo. ¿Te fijas? Entonces, a veces los seres fallecidos, que son nuestros seres queridos, nos visitan en sueño y nos están avisando de algo y de alguien que está con algún problema. Que puede ser físico, mental, laboral o algo. Te están advirtiendo, ojo, aquí puede pasar algo. Siempre los seres fallecidos, familiares de nosotros, cuando nos visitan en sueño, nos están advirtiendo una situación. Siempre te avisan que viene algo. Y ahí hay que analizar si es algo laboral, si a esa persona tú la estás viendo en una fiesta contigo, si a esa persona tú la estás viendo en un hospital, ahí hay que ver, cada detallito del sueño te da una información. El contexto del sueño también es importante. Es súper importante, porque si tú ves a alguien en un parque, en un jardín, si tú lo ves en tu trabajo, una persona que te está avisando algo, hay que ver de qué estamos soñando, cuál es la situación real de la que estamos viviendo en ese sueño, porque hay sueños que son demasiado reales, entonces tú como que te sientes casi transportado a ese lugar. ¿Te fijas? Entonces hay que tener cuidado, porque el sueño, se supone que tú en sueño vas a otras dimensiones. Vas a un lugar que está en el astral. Entonces, muchas veces tú puedes ir a un lugar, el astral es una dimensión distinta, que podría ser estar en una situación futura que te viene, entonces tú vas a una dimensión como del futuro, por decirle un nombre, porque en las otras dimensiones como que no hay futuro, no hay pasado, no está el tiempo tan dividido como con nosotros, ¿te fijas? Como en nuestra dimensión. Entonces, tú puedes ir allá y estar en un sueño en el astral, y ver una situación puntual que después sí se te cumple, por eso es un sueño premonitor, porque te está avisando, esta situación es la que viene. Por ejemplo, te pueden avisar que te van a echar de la pega, es como alguien te está queriendo avisar de que algo está pasando en tu entorno, que no es visible a tus ojos, pero está pasando algo, y tu interior te está avisando, te van a echar, te van a echar. Ten cuidado, porque nosotros, como nuestra forma, nosotros estamos como viendo lo que pasa en el entorno ahí, lo perfectamente visible. Pero espérate, no hay ningún estándar, es decir, ¿cómo alguien podría sentir que va a perder la pega? Más o menos, ¿qué debería aparecer en el sueño, o parecido a qué, para prender esa alarma? Tiene que ver, por ejemplo, que sueño con un compañero de trabajo. Y sueño es que algo se pierde en el sueño, algo pierden, pierden papeles, documentos, cosas, que tienen que ver con el trabajo, es algo que tiene que ver con una pérdida, entonces podría ser tu pérdida laboral. Ah, mira, y ahí está la historia del sueño, la angustia de... ¿Con quién estás soñando? ¿Cuál es la angustia? De que hay algo perdido y no lo encontramos. Exactamente, por ahí va. O, por ejemplo, mira, es muy repetitivo que las mujeres sueñan que la pareja las engaña. Ya. Eso es como algo que pasa mucho. O sea, las mujeres me cuentan mucho, ¿sabes que siempre estoy soñando que mi pareja me es infiel? Me dicen, ¿pero por qué siempre sueño lo mismo? Y sabes que despierto tremendamente angustiada. Eso es súper divertido porque a veces tú hasta miras feo a tu pareja, así como, claro, porque en el sueño lo puedes ver siendo infiel, entonces es terrible, te fijas, entonces sufren las personas y despiertan súper angustia y despiertan hasta enojados con su pareja, así como... Y el otro está durmiendo ahí... Tranquilito y no pasa nada. Baviando la almohada. Claro, ahora, ¿qué puede estar pasando? Entonces yo muchas veces les digo, ojo, porque te pueden estar avisando que hay alguien que ronda a tu pareja. Opa, no necesariamente que... No necesariamente que... Esté siendo infiel. Esté siendo infiel, pero hay alguien que ronda a tu pareja. Hay peligro. Hay un peligro, entonces trata de estar más cercana en este periodo, trata de hacerlo entender, que tiene que estar atento, que no... Que se cuide, porque las tentaciones es una cosa tremenda, entonces pueden pasar muchas cosas, ¿te fijas? Entonces a tu pareja hay que advertirle, oye, ¿cómo estás en el trabajo? ¿Cómo van las cosas? ¿Con quién se junta? ¿Con quién habla? ¿Quién está cercano en ese periodo con la persona? ¿Te fijas? Es interesante, porque tú vas captando quién está en el entorno, qué está pasando ahí. Uy, necesito revisar mi mail, dame tu clave, es cortito, te lo paso al tiro. ¿Qué otros elementos uno tiene que poner atención, Latif, en los sueños para, si es que son premonitorios, decir, mira, aquí hay algo, esto por lo general significa esto otro? Mira, es importante que las personas tengan claro que siempre los sueños premonitorios son avisos, son avisos de toda índole. Entonces es importante que cuando sientan que algo va, en el sueño vieron que algo a alguien le va a pasar, tienen que tener en cuenta quiénes son las personas que están en el sueño, tratar de como identificar con quiénes soñé, cuáles fueron los elementos del sueño, qué lugares habían, como para tener claridad. Por ejemplo, tú le puedes avisar a alguien, hay alguien que puede tener un accidente automovilístico, y tú viste un sueño que alguien tenía un accidente, pero no puedes recordar quién era. Entonces, tratar de concentrarse, pensar en qué fue lo que vi, cuáles fueron las imágenes, tratar de ver si la persona era un hombre, si era una mujer, tratar de ver como los detalles, siempre hay que fijarse en los detalles de los sueños, porque te va a avisar si era de día, si era de noche. ¿Todo eso puede incidir? Todo sirve, todo puede ser usado para que tú interpretes tu sueño. Entonces, si alguien, por ejemplo, es una cosa distinta, algo muy bonito que te puede pasar en un sueño premonitor, como que, por ejemplo, viene un bebé. O sea, muchas veces mujeres sueñan con bebé, y no están en periodo de tener hijos, son muy jóvenes. Esto es muy bueno. Soñar con guagua, soñar con embarazo, no necesariamente significa lo mismo, es decir, no es literal. No es literal. O sea, por ejemplo, soñar con bebé significa muchas veces que algo nuevo está por nacer. Ya, pero no necesariamente una guagua. No necesariamente una guagua. Puede ser una nueva pega, una nueva oportunidad, un viaje. Un viaje, un nuevo proyecto, un emprendimiento. Algo viene para ti muy bueno. Ah, pero es una buena noticia. Pero es una muy buena noticia. Soñar con bebé, con hijo, es como algo demasiado bueno. ¿Te fijas? Entonces, una vez me contó una niña que soñaba, que estaba embarazada, y soñaba mucho con su bebé. Y por qué me contó, porque me decía, ¿sabes qué sueño? Pero la guagua es como así chiquitita, como muy bebé, como muy guaguita, era como muy, así como enanito. Entonces, ella estaba aterrada, porque siempre soñaba con una niñita pero enana, que la tomaba así como en la mano, y estaba súper asustada. Una guagua, digamos... Sí, era una guaguita microscópica. Sí, muy chiquitita, y nadaba en la cuna. O sea, y me decía que había nacido así como chiquitita. Entonces, eso era otra cosa. Su bebé nació súper bien, no había ni un problema, ya. Pero lo que sí le pasó es que antes de nacer este bebé, se dieron cuenta los médicos que yo le decía, es una preocupación tuya, te está avisando que tienes que estar atenta antes del parto. No es en el parto, va a nacer todo bien, pero es antes del parto. Yo le decía que era una preocupación, y que algo iba a pasar ahí. ¿Y qué sucedió? Bueno, sucedió que este bebé venía con el cordón agarrado al cuello, y se dieron cuenta una semana, entonces adelantaron una cesárea. ¿Te fijas? Eso puede llegar a ser muy grave. Claro, entonces ella soñaba tanto eso, entonces yo le decía que le dijera a su doctor que había algo, y que había que revisar algo, pero iba a nacer bien ese bebé. Pero que había algo, que había que, una advertencia que había que verlo desde antes para solucionar el problema. Y nació el bebé súper bien, no hubo problema, pero venía agarrado al cuello. Y una semana antes recién se dieron cuenta que venía agarrado al cuello. Oye, Latifia, ¿qué pasa con la gente que sueña con mujeres embarazadas? No necesariamente con bebés, sino que mujeres embarazadas. Puede ser tu mujer, tu mamá, o una desconocida. Siempre los embarazos tienen que ver con la fertilidad, pero no siempre propiamente está con un embarazo, sino que la fertilidad en tu vida es abundancia. Significa fertilidad, abundancia. La fertilidad tiene que ver con todo lo que nace, con la productividad. Entonces puede estar en una etapa muy de abundancia, una productividad laboral, una productividad de tener muy buenas relaciones con tu entorno, no tiene que ver con eso. Buenas noticias. Buenas noticias. Latife, nuestro Twitter está que arde, así que lo abrimos a esta hora de la noche para tus preguntas en nuestro hashtag LatifeTarotMV, arroba mentira en la red, preguntas sobre sueños, premonitorios, por supuesto. Alejandra Vázquez nos dice, siempre sueño que mi hija menor se muere, ay, 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 que se la lleva el mar o un río. Muy angustiante, claro está. Saludos, nos dice la Ale. Latife, ¿qué le podemos decir? Que jevió un sueño así, o sea, es una pesadilla brutal. Es algo demasiado angustiante. Tiene que ver, mira, lo que pasa es que el agua hay que interpretarla, ya, siempre el agua tiene que ver de cómo ella ve el agua. La Ale nos dice, mar y río, siempre agua. Entonces, siempre es agua. Entonces, el agua, cuando es, para que las personas en casa entiendan, cuando ven agua, mar o río, qué sé yo, el agua turbia es delicada. ¿Peligrosa? Peligrosa. Es una interpretación de algo delicado que puede suceder con el sueño que ella esté teniendo. El agua clara, limpiecita, transparente, es una buena noticia con respecto a eso. Entonces, ella siempre sueña que a su hija se la lleva el agua. ¿Te fijas? Es un temor a la pérdida. Tiene un apego especial con esta niña y tiene un temor a la pérdida. La pérdida no significa que va a ser así, de esa forma, con el mar y mucho menos, o con el río, sino que es la pérdida que alguien se lleve a su hija en algún minuto y la leje de ella, la leje de su entorno, es un tema de pérdida, de apego. Entonces, ella tiene que empezar como a pensar mucho en su hija, a visualizarla protegida, que siempre van a estar cercanas, que siempre van a estar juntas. Tiene que fijarse mucho en las influencias que esa niña puede recibir. Tiene que fijarse en las personas con las que ella se relaciona, porque las influencias son muy importantes en la vida de nuestros hijos, de nuestros familiares. O sea, muchas veces llega alguien y cambia completamente a una persona, lo influencia y se lo lleva. Es eso. Ella tiene mucho temor de que alguien se lleve a su hija en algún minuto de su vida y la leje completamente de ella. Entonces, tiene una conexión con ella muy especial y por eso ella tiene ese temor. Mira, puede ser en lo psicológico interesante. Tenemos más preguntas en Twitter, veamos. Son ya las 10 de la noche con 40 minutos y nos escribe Don Jorge Silva. Dice, mi señora tiene sueños premonitorios constantes. La diferencia con los sueños comunes radica en una sensación corporal. Latife, ¿qué nos puedes decir al respecto? Según Jorge, el premonitorio versus un sueño emocional, sentimental, radicaría en una sensación corporal como de, en el fondo, que el cuerpo los somatiza. Claro, seguramente, yo como que logro entender en ella como que ella cuando tiene un sueño, después, a lo mejor ella se siente mal, a lo mejor a ella le duele algo de su cuerpo siempre. Lo que pasa es que cuando tú sueñas y ese sueño te causa, por ejemplo, ciertas angustias, ciertas preocupaciones, como dices tú, se somatiza. Entonces, tú puedes, el cuerpo en sí, una persona, por ejemplo, podría tener inflamaciones o tener dolores de pies o inflamación de cuerpo. Le duele el cuerpo. Entonces, el sueño somatiza tanto la angustia de los sueños premonitorios, algo le está avisando. Hay gente que, por ejemplo, sueña algo y le duele el codo. Siempre que le duele el codo pasa algo malo. A mí me lo han contado, por eso te lo cuento. Entonces, me dice, es que soñé esto y me duele el codo. Y cuando le duele el codo, ese sueño pasa. Te fijas, entonces, es normal. El sueño trabaja en el inconsciente. Entonces, realmente trabaja en nuestro interior, totalmente en nuestros pensamientos internos. Entonces, el sueño está avisando algo y finalmente es tanto el tema que te está advirtiendo en la situación que llegas a somatizar. O sea, llegas a sentir un dolor o una molestia o estás completamente inquieto y tu cuerpo no funciona igual. Todo por un sueño. Tenemos más preguntas en Twitter. Latife, tarot, mb, es el hashtag. Señor director, nos escribe Francisco. ¿Por qué a veces soñamos con personas que no conocemos, que jamás hemos visto? Qué buena pregunta, porque claro, parece ilógico, ¿no? ¿Cómo en tu sueño vas a ver caras, rostros de desconocidos? ¿O es que acaso no son desconocidos? Mira, la verdad es que ese sueño, eso que me estás preguntando, es muy común. Nosotros, cuando soñamos, vamos a una dimensión que se llama el astral, ¿ya? Y en esa dimensión, tú te puedes encontrar con todo el mundo, con seres de esta dimensión, en la que nosotros vivimos, que es la 3D, y con seres que no son de esta dimensión. Bueno, sucede que a veces te encuentras con personas y constantemente puedes soñar con personas que tú no conoces, pero en el futuro sí las vas a conocer. En la mayoría de los casos, tú puedes... O sea, uno podría soñar con el amor de su vida, ese que vas a conocer en 8 años más. Sí. ¡Ah, la tifra te va a conocer! Sí, pero de verdad que es interesante y es así. O sea, tú puedes soñar perfectamente con alguien que nunca has visto y después sí lo conoces. Y a veces no te acuerdas bien, pero algo te acuerdas de una persona. Y después, en el futuro, tú conoces a una persona muy similar al sueño que tú tuviste. Entonces, en el astral nos encontramos todos. Es como cuando... Yo sueño mucho con alguien que no he visto hace muchos años y a lo mejor hubo una historia ahí o algo, una relación, algo, y sueñas con esa persona y sueñas mucho con esa persona y te piensas... Oye, pero qué extraño si no sé nada de esa persona, esa persona vive en otra parte, en otro país, no tengo idea. Bueno, esa persona, la verdad, es que se encuentra contigo en el astral. Eso es súper heavy, porque eso pasa mucho. Tú te encuentras con gente que sueñas y que de verdad no has visto, pero sí en el astral te encuentras, porque esas dos almas se quieren encontrar en el astral. Cuando alguien está muy mal y tú no has visto por mucho tiempo y piensa en ti, tú sueñas con esa persona y no sabes por qué soñaste si ya no tienes ni un contacto hace 20, 30 años, no sé, y te encuentras con esa persona, pero es que esa persona pensó mucho en ti. Oye, qué heavy eso año pasado. De repente sueño con alguien, con un viejo amigo, con una vieja amiga, un compañero de pega, de otra pega, antiguamente que no vi nunca más, y a los cuatro días, pum, me lo pillo en la calle. ¿Cómo? Sueñé contigo, viejo. Como... Hay una sincronía muy extraña. Hay una sincronía, claro. Existe la sincronía. Lo que pasa es que todo es vibración. Entonces, cuando estamos soñando con alguien así es porque esa persona te estuvo pensando. Entonces, al pensarte, te atrajo. Claro. Y te atrajo en el astral. Por eso soñaste con esa persona en el astral. Y no necesariamente encontraste en la calle y de repente, no sé, te tiró un WhatsApp, te mandó un correo, te preguntó algo. Es una conexión. La verdad es que todos somos uno. Entonces, de verdad que nos conectamos en esta dimensión y nos conectamos en la otra dimensión. Entonces, es como una comunicación a través de sueños, pero es una información que te llega, pero es un pensamiento. O sea, el otro está pensando, se ha acordado de ti por algún motivo y tú lo captaste y por eso soñaste. Latife, en tu consulta, ¿cuáles son las preguntas más recurrentes en torno a sueños premonitorios y que tienen que ver con sueños ya pesadillas propiamente tal? Las más angustiantes, las más agobiantes, esas de que uno despierta como sudado entero y dice, por fin desperté, menos mal que esto no era verdad. Porque además hay cosas que uno va soñando que son muy reales, muy concretas. La mayoría de las personas cuando sueña sueños muy tremendos, así como accidente o muerte o cosas así, o que alguien se muere o una cosa muy trágica, esos sueños son muy terribles. Siempre me preguntan, porque son sueños muy angustiantes, sueños que de verdad las personas sufren mucho en el sueño y cuando despiertan es como un alivio, es como la mejor noticia despertar y ver que eso realmente era un sueño. O sea, eso es demasiado fuerte y eso constantemente las personas me lo preguntan. ¿Sabes qué soñé? Que me caía, que esto, que tuve un accidente, que soñé que me moría, soñé que se me moría tal persona y es demasiado angustiante. Y las personas, solamente cuando despiertan logran entender qué significa. Mira, hay sueños que son mucho más claritos. Que, por ejemplo, cuando sueñas con ratones. ¿Ya? Ya. Los ratones significan traiciones. ¿Traición? Traición. ¡Mércala! Entonces, pueden ser traiciones de toda íntole. Emocionales, laborales. ¿Cualquier tipo de ratón? ¿Cualquier tipo de ratón? ¿Del blanco laboratorio al de cola pelada de alcantarilla? ¿Y sabes qué? Son habladuridas. Siempre son habladuridas. Cahuines. Cahuines. Pelambre. Pelambre. Como que alguien está conspirando en tu contra. Eso significa los ratones, por ejemplo. Y hay mucha gente que me dice, sueño con ratones. Le digo, mira, ojo, porque hay algo que está pasando, hay alguien que no está bien, no está muy a favor tuyo, ten cuidado con alguna traición, fíjate, abre tus antenitas, le digo yo. Latife, tenemos otra pregunta, veamos. Dice más o menos, ah, sí. La Javi nos dice, soñé de adolescente que estaba en la orilla del mar, vi una ola, y no puedo arrancar porque la arena está embancada. oye, qué sueño ese, es una pesadilla. Mira, como que yo trato de entender un poquito el sueño de esta Lola, y como que entiendo que hay un, ella tiene como un miedo, una inseguridad, hay algo en ella que le causa como una inseguridad, como un miedo a no poder llevar a cabo su objetivo, su sueño. Es como que algo la amarra, como que ella tiene miedo de no poder volar, de no hacer lo que quiere hacer. De quedar, de quedar anclada. De quedar anclada, como atrapada. De quedar atrapada. Y como no cumplir con sus sueños, con su objetivo, es un tema con eso. Como que algo la retiene. Ella quiere como lograr salir de una situación traumática o terrible, pero como la atrapan, es como miedo a no poder realizar su objetivo, su sueño, su vida. La tifra, de lo general, en lo específico, soñar con el mar, insisto, en general, ¿significa algo estándar o según el sueño, el mar puede significar infinitas cosas? No, siempre el mar, siempre el mar te avisa, te avisa cosas que son delicadas. Siempre las aguas y específicamente el mar te está avisando cosas muy delicadas. No es algo simple. No es algo simple. Siempre es algo que tiene que ver con tu ser interior, con tu miedo, con las cosas que te preocupan. Siempre tiene que ver con algo muy inmenso. Es algo como que no puedes controlar. Es algo que tiene que ver como como tener el respeto al mar porque es algo como muy grande, como algo desconocido. Te está avisando de algo muy desconocido que no tienes cómo controlar. pero lo único bueno de eso es que cuando el agua está turbia o revuelta es negativo y cuando el agua está clara es algo muy positivo. Claro y transparente. Claro y transparente. Eso hay que tenerlo... Eso es la gran diferencia. Como el gran hito. Claro. Cuando tú ves un agua revuelta, el mar enojado. Mucha gente, por ejemplo, sueña con maremoto, con tsunami, como con olas gigantes. Y que el agua arrastra todo. Y que arrastra todo. Es un sueño tremendamente repetitivo y en todas las personas. Bueno, tiene que ver con lo que uno está viviendo. Nosotros somos un país donde ya han habido tsunamis. Entonces, mucha gente se asusta y empieza como a estar en la retina y ahí como a ser más repetitivo. Pero cuando es un sueño que no es un tsunami como grande sino que es como el sueño de la Lola. Que viene el agua y ella no alcanza a arrancar. Bueno, es algo que la asusta, algo que la tiene complicada, es algo que la tiene nerviosa y que tiene que ver con no cumplir o no poder hacer las cosas que ella quiere hacer. Como que algo la amarra. Tiene que ver un poco con eso. Latife, ¿qué pasa con el típico sueño que uno conversando con los amigos, con la familia te da cuenta que uno no es el único, ¿no? Y que a lo largo de la vida se va repitiendo en ciertas situaciones este sueño de que uno cae al vacío, cae por ejemplo un edificio alto, simplemente cae en un precipicio y cae, cae, cae y es la angustia, la adrenalina, el pavor de la caída libre y justo cuando uno se va a azotar contra el suelo, ¡pum! Despierta. Es muy divertido eso. Bueno, eso tiene que ver con... Y uno despierta así como... ¡guau! Bueno, eso tiene que ver con otro tema que vamos a hablar que tiene que ver con los viajes astrales. Ya. Ah, ¿tiene conexión? Tiene conexión. ¿Ese tipo de sueño en específico? Tiene conexión con los viajes astrales. ¿Qué es un viajes astral? Nos vamos a meter al tiro ahí. Pero así, brevemente... El viaje astral es como... Es cuando... Como tu alma sale de tu cuerpo. O sea, ¿es un desdoblamiento? Es un desdoblamiento. O sea, cuando tú te puedes ver a ti mismo. Tú te puedes ver a ti mismo y te desdobla y sales y te ves y la mayoría de las veces tú involuntariamente o voluntariamente porque hay gente que practica el desdoblamiento y practica eso. Y hay gente que no porque es como muy poco... No sabe en realidad que está haciendo un tipo de viaje astral. Entonces, viajas, ¿te fijas? Y vas a un lugar, vas a una dimensión y vives esa situación. ¿Te fijas? Vives una situación muy puntual en un lugar, en una dimensión, en un lugar. Ahora, lo que tú me preguntabas, como cuando tú sientes que te vas cayendo, siempre la gente muchas veces sueña que está cayendo como al vacío. Claro. Y sueña eso y está soñando eso. Cae, 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 cae. Y como que después en un minuto tú como que como que sientes que algo pasa y no caes y despiertas. Siempre la gente despierta y está soñando que cae el vacío. Bueno, es cuando cuando el alma entra de nuevo al cuerpo y se acomoda, ese tiritón que hay como que uno despierta sobresaltado es porque el alma entró a tu cuerpo. ¿Te fijas? O sea, ese sueño indica que uno logró desdoblarse, fue entonces un viaje astral y cuando uno despierta se vuelve a unir ambas partes, digamos. Ahí se unen. ¿Cuerpo y alma? El cuerpo y alma se unen. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú sientes como esa caída es cuando el alma va entrando de nuevo a tu cuerpo. Y por eso la persona siente como que es una caída, es una cosa que está... Como que tú realmente estás cayendo al vacío, pero no tiene nada que ver con eso. Tú estás soñando eso, pero lo que está pasando es que tu alma que fue a otra dimensión, que voló, que salió, que viajó, vuelve a tu cuerpo. Latife, ¿el viaje astral es algo espontáneo, algo que las personas a veces viven y no saben que lo están viviendo o un viaje astral se induce, se provoca, se altera el cuerpo de cierta manera para que se logre ese viaje astral? ¿Cómo lo haces tú, por ejemplo? Mira, el viaje astral son las dos cosas. Son totalmente involuntarios, no planeados, espontáneos o inducidos. o inducidos, son de las dos formas. O sea, la primera, la gran mayoría de nosotros hace viajes astrales cuando se duerme y tu cuerpo comienza como, sale de ti, tu alma. Tienen que entender la persona que hay una cosa súper importante de nosotros que significa que hay una unión del cuerpo físico con el cuerpo astral. ¿Ya? Y hay una unión que se llama cordón de plata. ¿Ya? Ese cordón de plata tú estás unido al cuerpo físico con el cuerpo astral con el cordón de plata. Ese cordón de plata cuando tú sales a viajar astralmente que tú muchas veces crees que es un sueño pero estás viajando, estás unido a ese cordón de plata y no se corta. ¿Ya? Jamás se va a cortar hasta el día de tu muerte. Ahí se corta para siempre. Latif, entonces, un viaje astral es como morir de cierta forma. Es como morir. Morir en un sueño y luego volver a despertar. Exactamente. Tenemos otra pregunta que une sueños con justamente lo que estamos hablando de Latif. Revisemos. Nos escribe MGFMEC. Dice, ¿qué significa cuando uno sueña y sabe que está soñando y controla lo que está soñando? ¡Oh, qué heavy! O sea, que en el fondo uno en el sueño toma conciencia que está soñando y guía el sueño a su antojo. Como un videojuego esto. Y realmente es así. Lo que pasa es que eso tiene un significado bien importante para la persona. Paréntesis, tomar conciencia que estás soñando puede ser un viaje astral. Sí. Puede ser un viaje astral. Lo que pasa, lo que significa eso es que mucha gente sueña, por ejemplo, que está manejando. Y tú manejas y manejas un vehículo y subes y bajas y vas por una calle y por otra y toda la cosa. Y esa persona dice, no, estoy soñando. Sí, estoy soñando. Voy a atropellar este... Total, estoy soñando. Claro. Pero las personas saben que estás soñando. Voy a pasar la roja. Total, estoy soñando. Estoy soñando. Entonces, cuando la persona sueña que está soñando y maneja el sueño, eso significa que tú tienes el control de tu vida, que has logrado tener el control de tu vida, que has logrado manejar tu vida de una manera muy... como con calma, con tranquilidad y tú estás siendo el dueño y director de tu vida, el conductor de tu vida. Tú tienes el control. No hay nadie que esté manipulando tu vida ni manejando tu vida porque eres tú el que la maneja. Eso quiere decir. Y cuando soñamos, que estamos soñando, o sea, como que nos vemos y sabemos que es un sueño, tienes completo control sobre tu vida, sobre el momento que estás viviendo hoy día, sobre la situación que estás viviendo hoy día. es un buen sueño. Es un buen sueño. Es un buen sueño. Es muy interesante soñar ese tipo de cosas. Por ejemplo, cuando la gente se ve, pasa también que la gente se ve en un sueño, le gusta el sueño, despierta, te vuelves a dormir y sigues soñando la continuación del sueño. Eso ya es muy... como la segunda parte. Como la segunda parte, así como la continuación, el segundo capítulo. Bueno, ¿a quién no le ha pasado que estás soñando algo increíble, buenísimo? Sí, maravilloso. Pero maravilloso, de repente como despiertas y dices, ¡ay, que late! Y como que después da el tiro, trata como de seguir durmiendo, te despertó el perro, no sé, el timbre. A los cinco minutos te escribiste y ya soñaste otra cosa. Y no pasa. Entraste en otro libro. En otro libro. Exactamente. Entonces, lo que uno tiene que hacer, uno puede programar igual los sueños, o sea, tiene que aprender que se pueden programar los sueños, que de repente uno quiere soñar con un fallecido, con un ser querido que ya no está, uno quiere soñar con una persona y uno tiene que hacer prácticas también. ¿Y se puede lograr? Se puede lograr. Entonces, por ejemplo, tú quieres soñar con alguien que tú no has visto y tú empiezas como a hablar suavecito, como al subconsciente que quieres soñar con tal persona, que quieres verlo en el sueño porque no sabes nada de esa persona, quieres saber cómo está y todo, y empiezas como a trabajar eso y te vas quedando dormido, te vas quedando dormido, pero como que vas visualizando la situación. Lo vas induciendo. Y lo vas induciendo. Y lo vas repitiendo como un mantra. Sí. ¿Durante cuánto rato? Es un ratito. ¿Y le diga que sea previo al dormir? Previo al dormir. O sea, como en ese, cuando uno ya está acostado y entra como en el, tiene que ser como previo al dormir. Sí, tiene que ser como previo al dormir. Entonces, es importante que se haga como ese trabajito antes y empiezas como a relajarte, a relajarte de a poquito, pero vas pensando en esa persona y realmente en el subconsciente agarra esa información y tu alma te va a llevar a un lugar donde te vas a encontrar con esa persona y vas a conversar. Sirve mucho como para aclarar temas pendientes, como para resolver problemas que existen entre las personas. Sirve mucho como para, como para de verdad solucionar temas que tú, las personas pueden tener pendientes. Eso también es inducir el sueño. ¿Te fijas? Latife, cuando hablábamos de los viajes astrales, súper conectado con los sueños, ¿no? Tú me decías que hay formas de inducir un viaje astral. Sí. ¿Cuáles son esas formas? Mira, lo que pasa es que lo primero que las personas tienen que entender es que el viaje astral es algo que tiene grandes beneficios también. ¿Para qué sirve un viaje astral? Un viaje astral, por ejemplo, sirve para perder el miedo a la muerte, por ejemplo. Ya. Hay personas que le tienen terror a la muerte y tienen miedo, miedo, es un tema como tabú. No se habla de la muerte. No se puede hablar porque es un terror terrible a eso. Entonces, en el viaje astral, por ejemplo, aprendes a entender que la muerte es cuando el alma sale de tu ser, pero se corta el cordón de plata y se corta para siempre. Y ahí tú te vas en tu viaje astral y vas a aprender a vivir en el astral. ¿Te fijas? Pero, el viaje astral, tú puedes salir de tu cuerpo físico y tú haces el viaje, pero no se corta el cordón. Entonces, puedes volver. Y cuando aprendes a ver que existe un astral, que existe otra dimensión astral, le tomas mucho sentido a la vida. Aprendes a disfrutar la vida que tienes, aprendes a valorar la vida que tienes, entiendes y como que elevas tu conciencia y elevas como tu pensamiento también, te conectas más con lo espiritual. ¿Te fijas? Entonces, dejas de como de estar tan apegado a esta dimensión que es tan densa y dejas de ser una persona tan superficial que cree solo en las cosas básicas de las... Materiales. Materiales. Entonces, empiezas a entender que en otra dimensión existe una vida, que existen muchas cosas, que hay un tema súper, súper ahí... ¿Cómo se llama? Que hay otras vidas que se viven en el astral y que la vida no se acaba aquí, sino que tú pasas al otro lado y hay vida. y se hacen las mismas cosas que cuando tú seas acá, pero con la diferencia es que allá no hay materialidad. Allá no tiene nada que ver el mundo material con eso. Ahora, ¿cómo tú puedes inducir un viaje astral? Se puede inducir de varias formas. Tú puedes empezar a hacer como... Hay una técnica que se llama, por ejemplo, el de la ola azul. Ya. Entonces, tú te vas relajando y haciendo como... inspiras, expiras, inspiras y expiras y cada vez que tú tomas la respiración y botas la respiración... Inhalar, exhalar. Claro. Vas imaginando que una ola comienza por el chakra 7 de la coronilla, que ya hablamos de los chakras y explicamos que existían. Entonces, tú, la ola entra por el chakra 7 de la coronilla y empieza como a bajar, a bajar, a bajar por tu ser y llega a la ola azul, viene una ola azul y baja y baja, baja, baja hasta tus pies. Entonces, cuando ya logras visualizar todo ese rato que la ola azul va pasando por todo tu cuerpo y llega a los pies... La caída como un chorreo despacito. Claro. Y cuando llega a los pies, tú logras salir por los pies tu alma. Entonces, salen primero los pies y salen. Y ahí te pegas el salto y logras hacer tu viaje astral. Y ahí vas a viajar y vas a un lugar y puedes conocer todos esos lugares y esas dimensiones. ¿Te fijas? Latife, respecto de los sueños hay algo que nos preguntan mucho y independiente del sueño, de la pesadilla, la repetición, hay gente que sueña con lo mismo a veces muchas noches seguidas, a veces eso se detiene y vuelve ese sueño años después y se vuelve a intensificar y se repite y se repite y se repite esa repetición sostenida de la misma historia en tu sueño ¿qué puede significar? Independiente de cuál sea esa historia. Claro, tiene que ver con un problema o con un tema de aprendizaje, o sea, tú no estás entendiendo, tú no estás aprendiendo nada, tú no estás entendiendo que la lección que te están diciendo que tienes que entender no la entiendes y no haces y no haces lo que tienes que hacer, no tomas decisiones, no haces cambios, no estás tomando en cuenta el mensaje interior que te está mandando tu ser interior, entonces, definitivamente hay algo que no aprendiste y cuando lo vuelves a soñar vuelves a repetir el mismo patrón con los mismos problemas y vas a vivir lo mismo, entonces, tienes que aprender, hay gente que no aprende, por ejemplo, a decir no, siempre está diciendo a todos que sí, que no aprende a decirle a las personas que no, siempre están abusando de esa persona, no se sabe defender y le está diciendo el sueño, basta de eso, basta de que abusen de tu persona, basta de que está pasando esto y no lo entiendes. Latife, vamos a hacer un breve alto y aprovechemos de contarle a nuestros amigos en casa que nuestro Twitter sigue abiertísimo, queremos responder tus preguntas, Latife está con nosotros, el hashtag abierto, vamos y volvemos. Oye Latife, nuestras redes están que arden, somos trending topic número 2 a esta hora de la noche cuando son las 11 con 15 tenemos más preguntas, veamos. ¿Qué nos dice Camila? ¿Qué significa soñar que se me caen los dientes? Oh, qué terrible, qué angustiante. Eso, sabes que cuando la gente sueña mucho con eso. Sí, esta es una pregunta, la ponemos esta en ejemplo de muchas similares que nos llegan. Es de verdad que los dientes siempre te avisa una traición de algún ser cercano. Oh, traición. Traición, traición. Igual que los ratones. Igual que los ratones, los ratones son como más traiciones, pero como de cahuinas, de habladuría, te están haciendo... Más pelambre. Más pelambre, es como así, pero la traición cuando se te cae un diente tiene que ver con que alguien te va a traicionar, pero de tu entorno, o sea, algún familiar muy cercano, tu pareja, es alguien muy cercano a ti. Y es tremendo porque siempre que sueñas con los dientes sí te pasa, o sea, es como de verdad después viene una traición delicada. Entonces, los dientes es como la presencia de las personas, ¿te fijas? Entonces, cuando tú sueñas es una pérdida, o sea, es una pérdida de algo que de verdad te duele mucho. Latife, pero para no generar falsas expectativas o no generar paranoia, ¿qué tipo de situaciones implicaría que se te cayera los dientes en un sueño? En concreto, dame ejemplos precisos. Como la fidelidad con tu pareja, o sea, engaño, engaño, engaño de pareja, engaño, o tiene que ver muchas veces con pérdida de personas muy queridas cuando te traiciona a alguien que tú has confiado mucho, que has ayudado mucho, sueñas realmente que se te cae algún diente o se te quiebra un diente. O sea, por ejemplo, no sé, armaste una sociedad con tu mejor amigo, tu partner de toda la vida, tu mejor amiga. Claro. Armaron un negocio junto y de repente soñáis que se te caen todos los dientes, podría significar que ese socio, amigo, partner, compañero, uña y mugre te va a traicionar y va a ocurrir algo ahí delicado en esa sociedad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de los dientes. Siempre tiene que ver con una pérdida, un miedo, una inseguridad, una cosa terrible que tiene que ver con la traición, pero siempre es de cercanos. ¿Qué más significa los dientes o es súper específico la tifra? Es que tiene mucho que ver con eso, con la traición, con la pérdida, con... Es como lo que tiene que ver con el dolor más directo que uno puede tener. Tiene que ver con eso. Tenemos más preguntas a esta hora de noche. Revisemos Twitter. Dice más o menos así. Raúl nos dice, sueño muchas veces con que mi cuerpo no lo puedo mover ni tampoco abrir los ojos, pero sí mi mente está consciente. Oh, qué heavy. O sea, como en un estado vegetal. Sí. Un cuerpo inerte, un cuerpo paralizado. Incluso dice, no puede abrir los ojos. Claro. Mira, esto se relaciona con otra cosa. ¿Ya? Esa es como un síntoma de un viaje astral. Eso que ella escribe es un síntoma del viaje astral. Esto es como sufrir, no sé, un ataque cerebro-vascular. Por ejemplo, cuando tú estás viajando en otra dimensión y tú sueñas, después te ves que tú no puedes mover tu cuerpo y está completamente duro, es porque tu alma todavía está viajando y tú no puedes moverte porque no ha vuelto. O sea, no ha entrado en ti esa alma. Mira, por ende no te puedes mover. Es un síntoma del viaje astral. O sea, eso significa que tu alma está viajando. Ah, pero esto es muy interesante. O sea, más que significar una pesadilla angustiante, es que está ahí desfasado en el empalme de tu cuerpo y alma. Claro, porque lo que pasa es que tu conciencia, tu cuerpo mental, te ve ahí, sabe que tu cuerpo está ahí en la cama durmiendo, pero tu alma está en un viaje astral y todavía no ha regresado. Entonces, el cuerpo no se puede mover solo si el alma no entra en ti. ¿Te fijas? Entonces, por eso tú sientes esa sensación de que está completamente duro y no puedes moverte y no te vas a poder mover hasta que tu alma haga ingreso de ti. Qué je. Entonces, tu alma va a entrar en tu cuerpo y vas a poder, vas a despertar y vas a sentir, uy, qué rico, era una sensación tan rara, no me podía mover y nada. Pero es eso, tu alma está en un viaje astral. Latife, más preguntas a esta hora de la noche. ¿Qué dice Twitter? Revisemos. Ahí nos habla Paola Quezada, dice, siempre sueño que corro y me persiguen pero corro muy lento y me esfuerzo pero no puedo correr rápido. ¿Qué será? Ay, qué angustiante. O sea, hay una persecución, uno, por lo tanto, la Paola está tratando de escapar y en este escape no puede correr. Corre lento, muy lento y la angustia está en que al no poder escapar te van a atrapar. Claro. ¿Qué significa eso? Hay dos cosas. Uno, este como realentado de intentar correr y no poder hacerlo y por otro lado la persecución, el escape. Alguien está ahí encima tuyo. Claro, esos son realmente miedos internos de ella, ¿te fijas? De que es como un miedo interno de ella que es como que la van a... Ella tiene miedo de que la descubran en algo. Algo ella tiene como muy guardado, ella cuida algo de ella porque a ella la persiguen y ella siente que la van siguiendo, que la van... que la tienen casi pillada pero ella como que quiere avanzar, avanzar rápido pero no puede. Pero espérate, ¿me dices que quizás algo esconde nuestra amiga? Algo que le da mucho miedo que se descubra. Que se sepa. Que se sepa. Hay un secreto. Hay algo que ella tiene miedo de que la descubran, que sea conocido y por eso ella arranca, arranca, pero la tienen casi cercada pero no logran pillarla porque es... A lo mejor ella guarda muchas cosas de ella, no las expresa, es un tema con la expresión. Es algo que tiene que ver como con no expresar algo que está muy guardadito. No quiero que me conozcan que soy, por ejemplo, no sé, buena para tal cosa porque es algo mío. No quiero que descubran que soy cómoda o que soy mal genio, que tengo mal carácter. No quiero. Quiero siempre mostrarme como tranquila, pasiva. No quiero. Lo escondo, lo guardo. Es algo que ella guarda, algo que ella esconde. Entonces ella siente que la están persiguiendo, que la tienen casi cercada, como que la van a descubrir. Tiene miedo al descubrimiento. Y eso tiene directa relación con la persecución. Claro. Ahí, que están a punto. A punto, pero no me agarran. Claro, porque ella logra cubrirse. Ella logra, es algo que ella logra protegerse. Eso le está diciendo sueño. Ella tiene una protección que logra siempre cuidarse, que la cuidan. Pero igual está el temor de que en cualquier minuto la puedan descubrir. Claro. Ahí está la angustia. Ahí está la angustia. Es increíble, pero es así. ¿Qué otros sueños recurrentes, Latife, tú captas en tu consulta? Quiero que le des vuelta porque en esa recurrencia me imagino que puedes identificar a muchos amigos en casa. Pero antes tenemos otra pregunta. Veamos. Nos escribe Keifran. Dice, ¿qué significa soñar repetidas veces con una misma persona? Mira, una obsesión con el mismo ser. Puede ser un familiar, alguien querido, o tal vez alguien desconocido. Pero es la misma persona. Que se te repitan sueños. Lo que pasa es que soñar con la misma persona significa que hay una conexión. Ya. Esa conexión está hecha desde el astral. Eso está bueno. Es una conexión y no una obsesión. Es una conexión. Ya. Es una conexión que se hizo en el astral. O sea, esas personas se pueden haber conocido, no se pueden conocer, o se pueden conocer, pero en el astral quedaron conectados. Siempre se encuentran en el astral. El astral es donde soñamos, donde vamos de paseo cuando soñamos. Claro. Ya. Entonces, es una dimensión. Y con esa persona ella tiene conexión ahí, pero directo, todas las veces que sueña con esa persona se conectan, se juntan, hablan, se dicen cosas, conversan, arreglan temas. O sea, su alma y la alma de esa persona se ven. Y ahí hablan, ahí arreglan los temas, ahí están comunicándose, necesitan verse, necesitan conectarse. ¿Te fijas? Entonces, es una conexión que tiene con esa persona. Qué bonito, por ejemplo, no sé, una pareja que está a distancia durante mucho tiempo, o una hija y una mamá que por distintas razones viven en distintos países y sueñan recurrentemente. Es un viaje. Es un viaje. Es un viaje muy hermoso. O sea, logras tú como 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 verte en el astral, abrazarte en el astral, dar el cariño que no puedes entregar físicamente y es muy potente porque es real. O sea, ahí de verdad te encuentras con quienes tú quieres encontrarte. Puedes hablar con ellos, solucionar temas, decir cosas. ¿Vivos o muertos? Sí. Sí. Porque cuando tú mueres vas a la dimensión del astral y ahí te das cuenta que existen todos esos lugares y que existe la dimensión del astral y vives en ese mundo, ¿te fijas? Vives en ese mundo que es un mundo con otra elevación espiritual. ¿Qué es el karma? ¿Cómo se relaciona a la ley causa-efecto e incluso a los llamados y peligrosos siete pecados capitales? Partamos por la base. ¿Qué es el karma? ¿Qué entendemos por el karma? Mira, el karma significa acción. Entonces, significa que todas las acciones que una persona hace en su vida es lo que se genera karma. O sea, si yo actúo bien voy a generar una cosa que se llama dharma que es algo bueno. ¿Dharma? Pero cuando yo actúo de manera negativa y actúo de una forma completamente dañina hacia otros, hacia mí o hacia otro, genero karma. O sea, genero acciones negativas en mi vida. Entonces, esto tiene que ver con el viejo dicho popular de la vida todo se devuelve. Exactamente. Tiene que ver con eso, estar relacionado con el karma. Tiene que ver con eso. O sea, definitivamente nosotros todo, todo, todo lo que hacemos si estamos actuando negativamente, estamos pasando a llevar el libre albedrío de otras personas, si estamos pasando a llevar o abusamos de personas o les hacemos daño a las personas, estamos generando lo que se llama karma. Y todo el karma te lo cobran. O sea, las personas tienen que entender de que esto no es gratis. O sea, si yo provoco ese tipo de acciones, voy a generar un tema karmático a nivel de la vida que estoy viviendo y la próxima vida o las próximas vidas. ¿Esto opera para creyentes, no creyentes? ¿Tiene alguna pata religiosa? Porque muchas veces desde la religión, o todas las veces, desde la religión hay ciertas líneas valóricas, morales, éticas. Claro. No, el karma es algo que opera para todos los seres humanos. O sea, es algo que todos, todos, todos tienen que pagar. El que hace un daño lo tiene que pagar. O sea, es como ir a un restaurante, almorzar, servirse una comida, cualquier cosa, tú tienes que pagar. Te entregan la boleta, tú pagas. Entonces, esto es para todos. No hay diferencia de personas. Todos, todos, todos tienen que pagar la cuenta de lo que hicieron. O sea, en todo hay un valor. Y el karma es algo muy tremendo. Por eso que se supone que las personas deben ir logrando como generar cambios, mejorar el karma. Porque se supone que vivimos varias vidas. Entonces, vivimos lo que es la reencarnación. Entonces, vienes a otra vida como a pagar todo lo malo que hiciste en la otra. Antes de irte de esta vida, pagas tu karma y sigues pagando en la próxima vida y en las otras vidas. Entonces, esto tiene que ver con la ley de causa y efecto. Yo causo una situación y tengo mi efecto que es mi pago. ¿Te fijas? Si yo hice algo bueno voy a recibir energías benevolentes. Si yo hice algo muy malo voy a recibir lo que me corresponde que es pagar mi cuenta. ¿Te fijas? Todos, todos, aquí no se salva nadie. Es una ley justa para todos. ¿Qué pasa? Cuando tú te vas de este plano tú vas a un tribunal del karma. ¿Existe entonces ese llamado tribunal del karma? Existe el tribunal del karma. Son seres de luz. El programa pasado explicamos mucho, mucho lo que eran los seres de luz. Son seres puros de energía de luz, de energía pura que ellos te reciben cuando tú mueres y partes de este plano y vas a otro plano te reciben ellos y ellos te van a mostrar desde el día uno que tú viniste a este plano hasta el día cien, doscientos, hasta el último día de tu vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú estás con ellos y ellos te van a mostrar todos los hechos que tú hiciste. Pero no solo te van a mostrar las cosas buenas que hiciste, te van a mostrar cada uno de los detalles de tu vida que hiciste cosas negativas. Todos los daños que tú hiciste en tu vida a una flor, a un perrito, a un gatito, a una persona, a muchas personas, a una comunidad, o sea, todos los daños que hiciste. A tu pareja, a tu familia, a tus compañeros de trabajo. Te lo muestran todo, todo, todo. Es increíble, pero te lo muestran todo. Es impresionante como te muestran lo que tú ni siquiera viste. O sea, por ejemplo, una persona, una persona X engaña a su pareja. Entonces, todo el dolor que tuvo tu pareja cuando se enteró de tu infidelidad, ese es el daño que te muestra. El dolor. Y te hacen sentir el dolor que sentió esa persona. Ahí está la consecuencia. Ahí está la consecuencia. Ahí está el efecto. Entonces, tú tienes que sentir el dolor que tuvo esa persona. Si tú le provocas daño a una persona de cualquier forma, de la forma que sea, te van a mostrar el daño que le hiciste, el dolor que tuvo esa persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos. El daño que le podemos crear a cualquier persona. Por eso, hay formas de cultivar el dharma y hay formas de limpiar toda la esencia karmática que venimos y que traemos desde otras vidas incluso. Entonces, hay formas como para limpiar eso. Porque este tribunal te muestra y te dice, mira, tú hiciste esto, esto, esto. Entonces, te vamos a enviar de nuevo en otro proyecto de vida y tú no te vas a acordar de lo que hiciste porque no te puedes acordar porque sería muy fácil no volver a cometer los mismos errores. Se supone que tú no tienes que saber nada de eso. Se supone que tú tienes que venir así como bebé sin saber nada y vienes de nuevo a experimentar una nueva vida. Y se supone que debes, para evolucionar, no debes cometer los mismos errores que cometiste antes. Entonces, tienes que venir a aprender la lección. A ver, ¿cómo la vas a hacer ahora de nuevo? ¿Te fijas? Entonces, este tribunal te muestra todo, te enseña lo malo que hiciste. Tu interior, tu esencia, tu espíritu, tu alma, lo sabe. Sabe perfectamente todo lo que tú hiciste y lo que no hiciste. Y qué tienes que venir a hacer en tu nuevo proyecto de vida. Entonces, como te dicen lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, eso queda guardadito como lo más profundo de tu ser, de tu esencia. Entonces, cuando tú vienes en este nuevo proyecto, tú se supone que no debes cometer esos errores y debes sanar y debes venir a crear tu limpieza karmática. Latifia, siempre es interesante revisar los casos que se te aparecen en tu consulta. Sí. Casos relacionados con karmas negativos, cargados, fuertes, difíciles, que puedas compartir esta noche con nosotros y que puedan ser ilustrativos para muchos en casa, en torno a lo que estamos hablando. Causa, efecto, obras mal en la vida y vas a tener consecuencias negativas. Mira, por ejemplo, me tocó un caso de un joven que era muy perezoso. Flojo, flojo. No hacía nada, vivía de todo, todo el mundo le hacía todo, era una persona que tenía bastante, tenía buena situación, pero no era millonario ni mucho menos, una persona con buena situación y todo el mundo le hacía todo, todo, todo. Entonces, lo trataban, pero como príncipe y él un día, bueno, siempre tú lo veías en una postura, lo que me contaban a mí todos sus familiares cuando yo lo atendí, que vivía como acostado, o sea, vivía en su habitación siempre en posturas como de relajo, de descanso, como que no se quería levantar, no quería hacer nada. Le decían, oye, vamos a hacer tal cosa, queremos ir a pasear, queremos hacer esto, no, no, no quiero nada, no querían, amargaba a todo el mundo y un día tuvo un accidente, ¿te fijas? Y cuando tuvo el accidente quedó postrado. Entonces, cuando él se enfermó, cuando él se postró y estaba en silla de ruedas y todo eso, fue la única manera que él entendiera que él tenía que haber aprovechado su vida y ahora, él se puso las pilas y sacó una vida adelante, o sea, ahora en silla de ruedas es súper activo, hace ejercicio, practica deporte, o sea, vive otro estilo de vida. ¿Cómo se puede limpiar el karma? Mira, lo que pasa es que hay algunas técnicas que tienen que ver con situaciones, siempre son con cosas como espirituales, por ejemplo, hay una limpieza con la llama del fuego violeta, ¿ya? Tú tienes que meditar acerca de la llama del fuego violeta, o sea, si ustedes la quieren buscar en internet, ustedes meten ese nombre y van a encontrar la meditación. Llama del fuego violeta. Sí. Y esa meditación los va a ayudar a cuando tú meditas y haces todo el ejercicio de envolverte en una llama violeta, tú tienes que meditar y sentir ahí con la ayuda del arcángel Saquiel le pides que te ayude a liberar estas como cadenas porque cuando uno tiene karma uno arrastra unas cadenas y está como amarrado al karma que uno ha ido cometiendo en otras vidas y en estas. Entonces, uno le pide al arcángel Saquiel que te libere de esas cadenas y que este tribunal kármico te libere de ese karma y meditas y meditas con esa meditación. Es muy buena porque tú cuando logras meditar hay gente que le cuesta mucho, o sea, hay gente que le cuesta meditar porque no puede colocar la mente en blanco, no puede dejar de pensar, no puede dejar el celular al lado, entonces, no, hay que desconectarse, hay que dejar todas las cosas que te van a molestar y tú tienes que concentrarte un ratito en eso y tienes que practicar. Es imaginar, visualizar o mentalizar una llama de color violeta y tú te envuelves completamente en esa llama de color violeta y puedes limpiarte, entonces, tú pides la liberación de tu karma, que te liberen del karma que tú traes, si eso lo practicas diariamente empiezas a liberar el karma y empiezan las cosas a solucionarse porque el karma son todos los problemas que tenemos a diario, entonces, mucha gente dice ¿por qué tengo tanto karma? O sea, porque hay personas que dicen ¿por qué a mí me pasa esto? ¿por qué me pasa? Hay preguntas que te puedes hacer para entender si tú tienes una deuda kármica, o sea, por ejemplo, si tuviste un accidente cuando niño, si tuviste algún problema en la adolescencia, si sufriste algún tipo de abuso del que sea. O sea, lo que me estás diciendo es que todo puede afectar tu karma. Todo. Cualquier situación anómala, traumática, problemática que tuviste en algún punto de tu vida tú mismo o algún cercano que afectó tu contexto familiar, amistoso, laboral, eso daña, afecta tu karma. Ah, pero esto es muy interesante, o sea, desde el perdón, desde redimir tus errores, tus malos movimientos, tus malas decisiones, ya desde ese punto uno comienza a limpiar su karma. Claro, desde ese punto, porque comienza, tú reconoces, cuando tú te das cuenta que tú estás mal, porque el problema siempre está porque las personas no reconocen lo que hacen, jamás reconocen lo que está mal, siempre, siempre se ponen en la postura de víctima, las personas tienden a actuar así, a culpar al otro de tus propios problemas. Claro, los seres humanos siempre dicen, pucha, me echaron del trabajo, no, es que me tenían mala, pero esa persona tiene que analizarse, de verdad era buen trabajador, de verdad yo hacía las cosas bien, hacía todo mi trabajo, me dedicaba con amor o con cariño a mi trabajo o lo hacía por el pago o lo hacía porque tenía que trabajar. ¿Qué tan comprometido estaba yo con ese problema? porque mira, todos trabajan por un monto, por un dinero, por una remuneración, si eso es real, pero de repente tú a lo mejor tienes que hacerlo con un poco de querer hacerlo, de hacerlo con una buena disposición, si no es que uno tenga que amar su trabajo, pero si tú amas por ejemplo a tu familia y entregas el amor de ese amor de madre y eres una buena madre pero con amor a tu familia porque es muy distinto tener tres, cuatro, cinco hijos y no darles una buena formación llena de amor que es muy distinto cuando tú das el amor o cuando tú tienes hijos nomás que es muy distinto o sea, hay padres y padres hay madres y madres entonces vamos a ver cuál es tu acción como padre cuál es tu acción de verdad como madre te estás dedicando de verdad a la formación de un hijo estás pendiente de cada detalle de eso imagínate en el mundo en el que vivimos que la mayoría de los padres tienen que trabajar situándonos en nuestro país que la gente está llegando a las nueve de la noche a su casa a las ocho de la noche a su casa los niños han estado en su casa han estado con otras personas entonces cuando tú llegas llegas a lo mejor las mamitas llegan los papás alguien llega a ver qué pasó con ellos te fija entonces en ese rato tienes que hacer labores de casa tienes que hacer otro tipo de labores y estás entregando esa preocupación ese amor a tu hijo te estás dando cuenta si en ese rato te fijaste si algo pasa con tu hijo o con tu familiar más cercano con el que vives te dedicas un rato a esa persona a preguntarle cómo estuvo su día qué pasó hay algo que contar necesita decir algo entonces hoy día el mundo no es no es así el mundo es rápido es un mundo exitista donde cuando la gente tiene problemas o lo está pasando mal es como que tuvieran una peste y la gente se arranca de ese tipo de personas arranca le gusta estar donde está siempre la diversión la fiesta la celebración no donde la gente está con problemas te fijas entonces todo ese tipo de acciones que hacemos todos los días todos también es un karma que vamos generando porque hay personas que llegan a su casa buenos días buenas noches se acuestan y te fijas y al otro día de nuevo lo mismo entonces no estamos no estamos viviendo no sabemos lo que le pasa al otro te fijas entonces qué es lo que hay que hacer hay que acercarse hay que dar una buena formación entonces dentro de esas cosas como para limpiar el karma que estábamos hablando de esas prácticas está la meditación que lo llama Violeta está una meditación que es a nivel de chakras ya hablamos de los chakras dijimos que estaba el primero el de la raíz y terminaba en el número 7 acá coronario entonces qué es lo que pasa hay una meditación que se hace con los chakras por ejemplo y tú vas chakras por chakras trabajando tu disco que es tu chakras que tiene que girar como bien y vas mentalizando que gira bien que gira bien que está limpio entonces a cada chakras de los que tú tienes que son 7 partes por el de la raíz que es acá abajo y terminas en el coronario y vas meditando con un color cada uno con un color vas buscando un color para tratar de limpiar tus chakras y al limpiar tus chakras vas trabajando tu karma cada técnica le puede servir a cualquier persona o según el karma que ha sido digamos acumulando en tu vida el que sembraste y el que cosechaste hay técnicas distintas para limpiar ese chakras técnicas específicas para cada persona te lo pregunto en tu consulta Latife que otro caso específico nos puede servir para ilustrar como limpiar un karma o karmas que han llegado y tú has visto casos serios mira yo ayudé a una niña a una señora una señora llegó con estaba muy triste estaba muy adolorida por todo lo que le estaba pasando y me decía de que vivía trabajando o sea ella era la jefe de hogar de una gran familia tenía mucha gente a cargo y y resulta de que trabajaba mucho trabajaba mucho estaba cansada no tenía descanso que se yo lo pasaba muy mal no tenía ni un tiempo para ella nada nada todo para el resto todo para el resto y estaba o sea la máquina la tenía demasiado pillada o sea era todos los días lo mismo entonces ella fue una sesión conmigo espiritual porque quería como entender por qué le había tocado esa vida porque ella en el interior no se sentía cómoda se sentía feliz de darle todo a los demás pero se sentía muy triste porque no no sentía por qué le había tocado nunca tener descanso nunca sentirse relajada nunca entonces todo le tocaba o sea estaba a cargo de los padres de los hermanos de los hijos de toda la familia o sea era mucha gente y ella era la que creó ella era una persona comerciante entonces todos trabajaban en este negocio y ella tenía muchos hijos y resulta de que tenía que trabajar demasiado y hicimos una sesión y ella me dijo yo necesito dame una respuesta por qué yo estoy viviendo esto ella creía que le habían hecho magia y que todo lo que ella sufría porque estaba tan cansada y tan agotada porque ella tenía que cumplir con muchos pagos llevar imagínate era todo el peso caía sobre ella entonces ella vivía muy tensa o sea nunca descansaba era mamá jefa administradora dueña de un negocio todos trabajaban pero ella era la que de verdad trabajaba mucho pero aquí hay un antecedente importante me dices creía que le habían tirado un embrujo una magia negra ahí según lo que estamos aprendiendo es el primer mal indicio es decir ella estaba culpando un tercero de su situación sí estaba culpando a eso fue primer error primer error porque ella me dijo yo quiero saber si a mí me hicieron magia porque yo creo que sí me la hicieron porque no es normal porque no le iba bien en el amor o sea la habían dejado sus parejas o sea sufría mucho había tenido dos parejas y los dos le habían hecho demasiado daño entonces ella no entendía te fijas y lloró mucho o sea me dijo yo no lloro yo no sé por qué aquí estoy llorando lloró pero mira se desahogó hasta que ya no puedo más y yo empecé como a que se que se tranquilizara que se relajara me concentré y yo busqué en algo que se llama registro acásico que es el libro donde está toda la información nuestra de cada vida de nosotros de todos los actos que hacemos en todas las vidas y ahí el tribunal kármico saca toda la información de ese libro donde están todos nuestros actos de todas nuestras vidas entonces yo busqué pedí permiso y busqué como información ahí de qué pasaba con ella y busqué si ella tenía un trabajo entonces le informo y le digo mira tú no tienes ningún tipo de trabajo de magia tú no tienes ninguna brujería tú no tienes nada de eso y le digo esto le digo discúlpame tú has viajado tú has viajado a Argentina y me dice ella si una una vez fui a Mendoza y después fui otra vez fui a Buenos Aires y cómo te sentiste ahí sabes que ahora que tú me lo mencionas yo yo he sentido como que yo conocí esos lugares y yo nunca había estado en ninguno de esos dos lugares incluso caminé por unas calles y como que me sentí muy familiarizado con una calle en Rosario o algo así entonces yo le digo mira yo te voy a contar algo tú viviste tu última reencarnación en Argentina como los años 50 una cosa así y eras una mujer muy hermosa y tenías un hijo y fuiste mamá muy joven y se enamoró de ti un hombre de una situación muy alta económica en Argentina Buenos Aires y ese hombre te dio todo lo que tú no podías tener porque tú eras de una clase muy baja económica de una clase social muy baja y él te subió a un nivel socioeconómico que no era tuyo y que no habrías tenido forma de llegar ahí si no era por él entonces esa persona te llevó se casó contigo reconoció a tu hijo y tú eras muy maldadosa con él entonces le digo tú no te portabas bien con él tú lo engañabas esto fue tu vida anterior tú lo engañabas a esa persona fue muy bueno contigo con tu hijo con familiares tuyos y resulta y resulta que tú eras la perezosa más grande nunca hacías nada o sea te llevaban para todos lados tenías chofer vivías en la alta sociedad de Argentina vivías llenas de joyas eras preciosa ese hombre lloraba por ti porque tú lo hacías rabiar y tú eras infiel con él porque tú tenías otros hombres esa es la causa qué cara qué cara te puso esta señora es que quedó desencajada porque aquí podría haber sido una historia de ficción sí pero estaba el antecedente de que ella había viajado a esos mismos lugares y te había confesado era en Rosario que en esos mismos lugares en Argentina ella sentía que había transitado por ahí exactamente y le gusta mucho Argentina le gusta mucho le gusta los argentinos le gusta la gente argentina le gusta cómo hablan los argentinos o sea ella no sabía por qué le gustaban tanto por qué conectaba por qué conectaba con esas cosas entonces era muy loca la situación pero quedó helada o sea cuando yo le cuento y ella me contó cuando yo estaba explicando estas cosas y le estaba entregando esta información ella me contó que ella en muchas ocasiones me dice cómo era esa persona entonces el varón le digo yo que era tu esposo era un moreno buen mozo un trilleño le dije yo de ojos verdes era un hombre muy buen mozo y era muy bueno era un hombre como ilustrado intelectual y todo eso y tenía muy buena situación y me dice que ella siempre tenía sueños con una persona así pero no sabía quién era había sido su esposo en otra vida y ella por eso en esta vida le tocó nacer al otro lado de la cordillera en otro país y estaba a cargo de ella era como la más joven en su familia y estaba a cargo de mucha gente mucho mayor o sea de los niños y de la gente mayor y había sufrido todo esto de engaño amoroso y que la habían abandonado las parejas o sea ahí estaba toda la explicación de lo que ella estaba viviendo y sabes tú que le hizo demasiado sentido perdonó y dijo me perdono yo le enseñé a perdonarse a sí misma de lo que había hecho le dije tienes que trabajar todo eso tienes que perdonar todo lo todo lo que vivía tú porque ella yo le dije tú tienes que vivir entregando amor diario no reclames porque esto es lo que tú estás viviendo porque tú hiciste una cosa bien dolorosa a otras personas en tu vida anterior y ahí está la explicación todo le hizo sentido todo todo o sea había soñado muchas veces con una persona con un varón pero ya nunca lo había visto en esta vida entonces ella a veces pensaba que era alguien que ella iba a conocer algún día no le dije si esa es la persona que necesita sentirse también liberado del karma que tú el dolor que tú le causaste con el karma que tú te creaste a ti misma por eso en esta vida de tan joven había tenido que trabajar tan joven tenía que mantener a todo el mundo y darle trabajo a tanta gente y tenía tantas cosas a cargo ¿tenemos que enfrentar nuestro karma Natif entonces siempre de la humildad? claro mira es lo que yo te estaba explicando que había formas como sanar nuestro karma por ejemplo hay formas prácticas de ir sanando el karma podemos ser defensores de los niños cuidar a nuestros niños en el planeta o sea los niños son puros y a los niños hay que darles mucho amor hay que educarlos en un ambiente de amor hay que entregar cariño hay que entregar piel hay que entregar esto de abrazar a los niños de demostrarles que están en una zona de confort contenidos tenemos que ser defensores de estos niños que no lo están pasando bien por ejemplo si vemos una situación delicada en la calle hay alguien que está teniendo una mala actitud con un niño tenemos que tratar de defender ese niño o sea tenemos que buscar la forma de decirle a lo mejor a ese adulto que lo está tratando mal que tenga cuidado o buscar a un policía o avisar que está pasando algo si somos en nuestra comunidad sentimos gritos o algo que un niño está sufriendo eso no nos podemos quedar así como tan tranquilos y no hacer nada o sea ahí es donde estamos ayudando defender a los niños lograr que ellos vivan una vida sana una vida pura una vida feliz lo más armoniosamente posible es una forma de ir mejorando nuestro caro claro cuando tú tienes tú te has portado mal y tú sabes que lo embarraste que te portaste mal con algunas personas bueno puedes empezar por ayudar a los niños Latife tenemos una pregunta en Twitter a esta hora de la noche nuestros espectadores envían preguntas con el hashtag Latife Soto MD en nuestra cuenta arroba mentiras la red dice ¿puede ser hereditario por ejemplo cargar con el karma de nuestros padres nos dice Alberto Muñoz que buena pregunta Latife o sea no solo nuestras vidas pasadas sino que las vidas de nuestros antepasados mira la verdad es que hay un karma que se llama karma generacional o sea de generación en generaciones se traspasa también y se repite y se repite lo que pasa mira esto pasa mucho para que entiendan las personas por ejemplo si alguien hace un pacto ya así así de heavy un pacto con la maldad con la oscuridad un pacto con el diablo si claro con la maldad tú haces el pacto y te dan lo que tú quieres pero tú y toda tu sangre paga ese es un karma generacional ya cuando alguien maldice a una persona y maldice a toda su gente por un problema que tú creaste yo cometo una acción sumamente negativa yo cometo una acción donde daño a los otros alguien viene enojado por lo que yo hice y me maldice y me maldice no solo a mí sino que maldice a todos mis familiares a todas mis generaciones posteriores es un karma generacional que se transmite de generación en generación ¿cómo se rompe eso? mira hoy día hay hartas decretos oraciones fórmulas donde uno tiene que decir y trabajar con los ancestros uno tiene que decir por ejemplo yo fulana de tal libero a mis ancestros a toda mi generación y a mí de todo karma generacional que venga incluido en mi familia entonces son decretos uno tiene que empezar como a trabajar eso como decreto como afirmación y hacer la meditación correspondiente ver a todos mis ancestros en esta meditación tú meditas con todos tus ancestros les pides que estén ahí para que te ayuden a liberarlos a ellos a ti y a los que vienen y tú haces el corte y ahí cortas definitivamente con ese karma generacional se corta esta cadena es la que yo te decía hace poco estas cadenas existen entonces tú tienes que de alguna manera liberar eso fija como uno trabaja mucho la limpieza del karma lo más importante es la humildad o sea cuando tú eres una persona humilde tú podrías tener la mayor posición en el mundo ser una persona de mucho poder pero trabajar la humildad entonces si tú trabajas la humildad vas a lograr ir limpiando tu karma o sea ser humilde cuando tú por ejemplo un gerente de una transnacional pero cuando entra se baja de su auto en su trabajo y saluda a la persona que estaciona el auto al portero a la persona del aseo y les brinda con mucha cordialidad el saludo que le nace es una persona humilde por un cargo muy alto que tiene es una persona que de verdad logra como limpiarse porque podría traer un karma generacional un karma él en su vida pero como es humilde y trabaja con la humildad está trabajando su karma está limpiando su karma siempre hay que ser humilde hay que trabajar mucho con el amor o sea tú todo 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 lo tienes que hacer con amor todo todos tus actos que hagas o sea si por ejemplo alguien en tu casa te dice oye tráeme un vaso si tú vas rezongando eso no es como hablando como que te molesta no aunque te moleste yo sé que todo esto cuesta nos cuesta todo me cuesta a mí te cuesta a ti nos cuesta todo pero que es lo que hay que hacer ahí está el desafío ahí está el desafío que tenemos que hacer trabajar trabajar nuestro karma porque a lo mejor tenemos hay personas que tienen un carácter súper fuerte hay personas que son tremendamente idiotas enojonas entonces ahí tienes que trabajar tu carácter porque eso es un karma te fijas eso es karma eso viene contigo no es normal que tengas un carácter tan tan malo te fijas y como para relacionarte con los otros bueno hay que trabajar eso hay que ser humilde hay que atender con amor a las personas hay que ser cordiales si tú eres cordial eres cortés es una forma de trabajar tener de limpiar tu karma de trabajar ese karma que tú vienes trayendo ser amable o sea cuando por ejemplo vamos en la calle y nos preguntan algo te has fijado que la gente a veces no contesta o siguen caminando súper enojada no les interesa nada o disculpe usted sabe cuál es la calle tanto no pesca no contesta eres indiferente si mire disculpe sabe que esta es la calle tome por acá le sirve más por acá cuando la calle sufre un accidente o tiene un problema ayudar a una persona que te pasa por el lado rapidito a mi ni me preguntan claro te fijas o por ejemplo más terrible cuando alguien atropella a alguien y se va porque cree que nadie lo vio y parte con su auto y deja ahí la persona herida y no presta ayuda eso es acumular un karma negativo totalmente terrible feroz feroz o sea cuando tú eres una persona que le roba a alguien que es honesto cuando tú bueno estamos hablando de personas comunes que pueden acumular karma no estamos hablando de alguien que se dedica a ser maldad y así como delincuente estamos hablando todo eso tiene karma también mucho más que lo otro el delincuente el criminal tendrá que pagar en su minuto todos tienen su karma no solo frente a la justicia si todos tienen su karma sino que a la de arriba también este karma por todos lados te la van a cobrar entonces ¿qué es lo que pasa? tú no puedes ser tan indiferente ante los actos que tú tienes tienes que buscar la forma de ayudar al otro siempre por ejemplo cuidar a los animales respetar la naturaleza todo eso te ayuda a mejorar tu karma cuando hay tanta gente que es animalista que son personas maravillosas que cuidan animales que les buscan casa que los salvan cuando los atropellan cuando están enfermitos cuando alguien le hace daño todo eso te ayuda a mejorar tu karma ¿te fijas? y hay otra técnica que tiene que ver con la meditación y en la meditación tú tienes que usar ciertos aceites como la lavanda por ejemplo en estos difusores y tú colocas tu ambiente con eso y empiezas a meditar entonces eso también te ayuda como a liberarte de esta cosa karmática que tú estás trayendo ¿para qué sirve la lavanda Latife? para darte un estado como de calma de tranquilidad la lavanda es algo que te ilumina como para como para soltar bloqueos porque el karma es un bloqueo es algo que está atascado ahí que te tiene atascado es como un barco con el ancla puesta entonces el barco va a navegar en forma de círculo y así está la persona que tiene karma atrapado totalmente entonces es un barquito en el mar pero da vueltas en círculo ah pero esto esto es muy interesante el karma no te permite avanzar en la vida no no te permite avanzar de ninguna manera entonces por eso lo que tenemos que hacer es siempre analizar pensar mira hay personas que están pasando problemas económicos graves o sea muchos problemas económicos así demasiado fuerte bueno esa persona en otra vida transgredió lo que se llama la ley de la providencia esa ley es una ley que está como en el universo la entrega como para que tú tengas tu providencia eso es lo que tú siempre vas a tener para que puedas sostenerte lo económico en este sistema en el que nosotros nos desarrollamos entonces cuando como tú lo transgredes siendo ambicioso avariento todo para ti nada para el resto eres una persona que la ambición desmedida entonces todo lo que fuera dinero hiciste mal uso de dinero robaste te quedaste con el dinero de otro estafaste por ejemplo a tus familiares quedándote con toda una herencia hiciste todo por abajo le robaste a alguien su sueldo le quitaste a otro lo estafaste con un auto que no se lo pagaste todo se paga todo o sea tú no puedes andar por la vida viviendo así como que como que no pasa nada todo lo que fue una fechoría una pillería todo se paga todo se paga Latifia dame un segundo porque tenemos un twitter super interesante otra pregunta que nos puede ayudar a avanzar en lo que estamos discutiendo sobre el karma esta noche que nos dice la Jenny Osandón porque algunas personas muy malas les va tan bien que pasa con esos casos respecto de su karma también muy importante pregunta porque uno dice como es posible que esta persona haya sido tan mala objetivamente documentadamente el tipo sigue ahí feliz cuando paga pagarán sus herederos pagará una próxima generación pagará esa misma persona en otra vida mira la amiguita que escribió eso que se quede tranquila porque si pagan 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 esta vida y pagan después de esta vida lo que pasa es que cuando alguien está sufriendo y está viendo que alguien que es muy maldadoso que es malo y lo pasa pero fenomenal lo pasa bien viaja este tipo que es mala persona tiene la vida arreglada y anda siempre feliz no hay problemas económicos está rodeado de fiestas o sea lo están pasando pero maravilloso y la persona que está sufriendo por el efecto de esta otra persona que es mala porque a los seres humanos les duele ver cuando una persona dice pucha yo estoy haciendo bien mis cosas y es tan esforzada me cuesta tanto y porque esta persona lo pasa tan bien si es tan malo roben la empresa tiene sus arreglines por aquí tiene sus arreglines por acá tiene todo así turbio rancia la persona pero lo pasa chancho lo pasa muy bien se entretiene mira te voy a decir algo definitivamente en esta dimensión que estamos al principio lo pasan bien un tiempo que para algunos puede ser mucho tiempo pero llega porque te tiran el hilo el hilo el karma te cobra y te tira ese hilo y ahí es donde te resbalas y te caes y no hay quien te salve te lo cobran si o si todos pagan no hay quien te salve no hay quien te salve no hay vuelta no hay vuelta porque es una ley que está impuesta en el universo y tienes que pagar así que pagas aquí y pagas después entonces no crean no sigan sufriendo porque hay gente que está mala que lo pasa no lo pasan mal en algún minuto de tu vida a veces te llegas a enterar uy pero que increíble yo he visto cosas tremendas y he visto gente que es mala que es un natre y hoy día están terriblemente mal he visto gente que no vive la vida si no hace magia negra así así y le vive haciendo magia a todo el mundo estás hablando de casos concretos que han llegado a tu consulta y viven haciendo magia a todo el mundo a la expareja al que se cruzó al que se cruzó o sea tienen yo he visto gente que tienen a la pareja completamente trabajado con magia a los a los que se relacionan a la familia a los amigos a todo el mundo y a todo el mundo le hacen magia bueno yo he visto como caen y más encima son patudos porque van a buscar ayuda para que alguien los limpie lo que les está pasando cuando lo empiezan a pasar mal después que ya dejaron herido en el camino durante años sí y quieren que otras personas los ayuden a sanarse gente que es sanadores van a empezar a buscar ayuda en gente ayúdame mira algo me pasó y nunca te reconocen lo que hicieron ¿cómo lo hacían? o sea a mí me ha tocado ver personas que le han hecho daño a mucha gente dame un caso puntual concreto sí pero si han llegado a mi consulta y me dicen oye ¿sabes qué? vengo por esto me está pasando esto y yo miro así y lo quedo mirando pero si tú hiciste mucho mal o sea tú has hecho esta magia bueno es que yo no sabía es que yo fui a un lugar y me dijeron que eso es una forma de ayudarme no tú no a ti no te sí te ayudaron pero te ayudaron de una manera pasando por el libre albedrío de otros o sea te ayudaron a hacerle daño a otras personas entonces todo lo que tú has hecho es maldad y tú de aquí para adelante tienes que cambiar y cuando tú para sanarte tú tienes que sanarte de una manera de verdad de corazón si tú quieres sanarte vas a en este proceso que te sanes vas a sufrir mucho porque vas a tener que pagar el karma igual eso te quería preguntar Latife tener la necesidad de cambio no significa que evites bancarte las consecuencias de tus actos no eso viene igual viene igual viene igual tú te vas a empezar a sanar quieras o no cambiar las consecuencias de tus actos vienen igual y a medida que tú te perdones a ti mismo los demás te perdonen a ti tú te arrepientas ese proceso de ese proceso que va a durar un tiempo que puede ser un tiempo muy largo depende de eso cuando tú vayas como aligerando esta carga como que vas a ir liberándote de esta carga que es el karma y vas a ir encontrando la paz la tranquilidad y la armonía por ejemplo si no tienes trabajo o hay personas que se pasan cambiando de trabajo porque los echan los echan están un tiempo sin trabajo después otro que no tiene trabajo otro mes sin trabajo otro año sin trabajo y siempre pasa lo mismo bueno hay que analizar lo más probable es que esa persona en otra vida o en esta vida actúe muy mal con su alterno cuando tuvo un cargo con gente a cargo cuando tú estás como muy amargada en tu vida es un karma porque es algo que te amarga de lo que tú estás viviendo no tómate las cosas con humor cuando estén las cosas pasando muy mal cuando lo estés pasando muy mal hace terapias de la risa donde te rías con los tuyos de lo que le está pasando y ser más positivo lo vamos a sacar vamos a salir de esta situación tratar de levantarse unos con otros no todo puede ser tomado como una tragedia hay gente que todo lo transforma en una tragedia no trabajar el humor ser reírnos porque hoy día muy poco es lo que nos reímos estamos siempre como tristes por la vida es como que hoy día no existe gente feliz te fijas es muy extraño y mira la única vez que tú a veces te ves a alguien que se está riendo porque está mirando el celular y ve algo chistoso en el celular y se ríen solo parece loco te fijas es súper divertido en cambio reírnos entre nosotros era una risa virtual finalmente sí porque tú tienes que reírte porque tienes que compartir con las otras personas y cuando compartas con la otra persona ríete pásalo bien relájate busca el humor sé cordial trabaja la humildad hace todas tus labores con buena disposición y con cariño entonces todo eso todas esas acciones por muy pequeñas que parezcan van modificando su karma exacto y van modificando ese destino que parecía escrito respecto de vidas pasadas exacto lo modifican y finalmente logras como encontrar la tranquilidad logras vivir bien logras vivir armónicamente si tenías problemas económicos y siempre pasaste con eso lograste estabilizarte vas a empezar a vivir en calma ya no te va a faltar eso quiere decir que limpiaste tu karma gracias por ver el video gracias por ver el video